¿Qué onda bros? Volví re loco con un nuevo video. Así que, ¿a quién no le gusta la violencia? Mala suerte, porque traigo 12 juegazos Battle Royale que les van a volar la cabeza y, además, son de pocos requisitos. En mi canal nadie se queda sin jugar, así que agarra tus papas fritas y prepárate para ser el último superviviente en pie. Esto es All Games Vices. Comencemos con el video. Ey, banda, ¿han probado Battle Royale Survivors? Estás en una isla abandonada con otros 99 jugadores, buscando armas y equipo para sobrevivir. Puedes atacar a lo loco o esconderte como ninja, tú decides. La isla tiene pueblos, fábricas y bases militares, pero ojo, también hay zombies. Juega en equipo con tus amigos y planea emboscadas. La vista de arriba hacia abajo y los gráficos cool lo hacen diferente. El audio 3D te mete en la acción. Si buscas adrenalina y estrategia, este juego es para ti. ¿Te animas a ser el último en pie? ¿Jugaron Battle Royale? Este juego es una locura, mezcla de Battle Royale y MOBA. Elige a tu campeón con habilidades únicas y lánzate solo o con un compa a explorar Talon Island, un mapa gigantesco. ¿Te gusta andar en modo ninja con un disfraz de barril o eres de los que va a lo loco con botas propulsoras? Aquí hay de todo. Pociones, hechizos, torretas y trampas. El vórtex de la muerte te sigue, así que no te duermas. Los gráficos están buenos y la acción es frenética. Si llegaste hasta acá, es porque algo te gustó. Así que ya sabes, échale un like al video y suscríbete para no perderte más contenido épico. ¿Listos para una carnicería adorable? En Super Animal Royale, los animales más tiernos y letales se enfrentan en un parque safari abandonado. Con gráficos 2D en vista de pájaro, hasta un conejito con metralleta es posible. Explora una isla gigante, personaliza a tus luchadores peludos con miles de ítems y lucha en solitario o en equipo. No te olvides de aplastar enemigos con una bola de hámster o un emu gigante. Con eventos y actualizaciones constantes, siempre hay algo nuevo. ¿Listo para ser el rey de la selva? Nos vemos en el campo de batalla. ¿Te imaginas ser lanzado a una especie de Juegos del Hambre en los fríos montes canadienses? Pues eso es Darwin Project, un desmadre post-apocalíptico donde 10 pobres almas se pelean por sobrevivir. Pero espera. No solo luchas contra el frío y otros jugadores, sino que también tienes un show director loco que lanza bombas nucleares y cierra zonas solo por diversión. Y los espectadores pueden votar para hacer tu vida aún más miserable. Recoge recursos, construye cosas y trata de no morir congelado o apuñalado. En resumen, es una experiencia brutalmente divertida que no te puedes perder. Realm Royale Reforged está de vuelta a papá. Ahora con más clases, armaduras y habilidades pa' que sientas que andas en una épica peli de fantasía. El fogón se vuelve loco y toca lutear como si no hubiera un mañana. Súbete a tu corcel, esquiva el gas tóxico y arma el desmadre con tu squad. ¿Caíste? No problem, te conviertes en pollito. Aguanta un rato y vuelves al ruedo. Magia, armas y forjas por doquier. Te sentirás como en un RPG con esteroides. ¿Listo para ser el último campeón de pie? Vamos, que la victoria no se gana sola. Lost Light es como si juntaras The Walking Dead y Call of Duty en una licuadora y le agregaras una pizca de paranoia. Fácil de jugar, dicen, hasta que te das cuenta de que olvidaste comer y de repente estás más muerto que tus enemigos. Personaliza tu arma como si fuera un desfile de moda militar, pero no te encariñes porque si mueres, adiós a tu colección. Y ojo, puedes ser un lobo solitario o hacer amigos, sí, en un apocalipsis. Comercio libre y juego interplataforma suena cool, pero primero, sobrevive para contarlo. Si alguna vez quisiste disparar en escenarios reales sin salir de tu casa, Sula Global te tiene cubierto. Desde París hasta Irak, te echas unas retas en mapas que parecen de un documental, pero con más balas. Te unes a la mafia turca, Sula, o prefieres ser mercenario y salvar el mundo, Gladio. La decisión es tuya, aunque igual vas a repartir plomazos. Modos como Deathmatch o Captura la Bandera mantienen la adrenalina a tope. Ah, y no te preocupes, que el juego siempre te está mimando con regalos diarios y eventos exclusivos. Si quieres ser el cangrejo más badass del océano, King of Crabs es tu juego. Aquí no solo limpias y eliminas, sino que haces sushi de tus oponentes. Con hasta 100 jugadores reales en una isla gigante, este juego es una mezcla entre caos y diversión pura. ¿Quieres presumir? Lidera la tabla de posiciones y demuestra que eres el rey del mar. Con un montón de cangrejos para mejorar y skins únicas para lucir, cada partida es una nueva aventura. PvE, PvP, Battle Royale, lo tiene todo. Y con nuevos modos y eventos siempre cayendo, nunca te aburrirás. ¿Crees que tienes lo que se necesita para sobrevivir un show japonés? Pues prepárate para Bansai Royale. Aquí, ser el último salariman de pie no es fácil, pero es brutalmente divertido. Con hasta 16 jugadores en línea, el caos está garantizado. Sin balas, sin problema, lanza cualquier cosa y sigue luchando. ¿Herido? Deja un rastro de sangre y mira cómo te cazan. Desde cuchillas de carne hasta shurikens gigantes, aquí se vale de todo. Además, con personalización de personajes, puedes verte genial mientras despachas a tus enemigos. Agarra tu katana y únete a la pelea. ¿Listos para la pelea más fría y divertida del año? Winter Warland es la batalla multijugador definitiva, donde los muñecos de nieve cobran vida y se satan en un caos de bolas de nieve y zanahorias. Ser el último muñeco de pie no es tarea fácil, pero es ultra entretenido. Puedes esconderte entre otros muñecos o usar el terreno a tu favor. ¿No hay compas en línea? No problem, los bots desafiantes están listos. Personaliza tu partida con mutadores locos, solo zanahorias, bolas explosivas o infinito de bolas de nieve. Prepárate para el desmadre helado. ¿Qué onda Bros? ¿Buscando el battle royale más cute y adictivo? Mini Battlegrounds es lo que necesitas. Con 8 millones de jugadores en China, este juego mezcla lo mejor de Fortnite y PUBG, pero es más casual y fácil de agarrar. Con una vista isométrica única, añade estrategia y habilidad a la mezcla. Únete a 50 jugadores en un pueblo abandonado, recoge armas, armaduras y power-ups y sobrevive. Sin trampas ni pay to win, aquí la habilidad manda. Tanto si eres un coleccionista de skins como un dios de los combates, Mini Battlegrounds tiene algo para todos. ¿Te gustan los juegos de Battle Royale, pero sientes que te falta algo de caos y gráficos retro? Pues prepárate para Pixel Battle Royale, el juego donde tirarse de un avión y buscar armas nunca había sido tan... cuadrado. Sí, píxeles por todas partes. Con 5 armas para destrozar a tus enemigos y personajes que parecen salidos de un arcade de los 80, la diversión está garantizada. ¿Manejar autos? Obvio. Además, puedes elegir entre modos como Battle Royale, Deathmatch y más. Ojo con las salas privadas y nocturnas, donde la sangre y la violencia pixelada están a la orden del día. Y bueno, si llegaste hasta aquí, es porque te quedaste enganchado, ¿verdad? No seas tímido. Dale al botón de suscribirse y deja tu like, que se vienen más videos igual de épicos. Nos vemos en el próximo y recuerda, en este canal siempre hay algo para ti.